En un debate de control político, senadores de la oposición cuestionaron la supuesta presencia en Colombia de agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Por su parte, senadores de otras bancadas afirmaron que frente al caso de Jesús Santrich no hubo montajes, sino un caso de narcotráfico. Desde hace dos años, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, viene practicando operaciones encubiertas sin ningún tipo de autorización judicial. Así lo denunció durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el senador Iván Cepeda. Escandaloso que la Fiscalía no pueda dar cuenta de lo que ha ocurrido desde hace dos años en Colombia. Para el senador Antonio Sanguino, se estarían utilizando agentes provocadores con el fin de cometer delitos y no para poner al descubierto a quienes están delinquiendo, como serían los casos de Arias Jesús Santrich y Carlos Bermeo, el fiscal capturado de la JEP. Agentes extranjeros que actúan, que construyen pruebas, que alimentan expedientes y que obligan a actuaciones sobre las cuales a veces no tenemos ningún control. La posición de los senadores del partido de gobierno es totalmente contraria. Según ellos, no existen agentes provocadores y sí es claro que Santrich estaba cometiendo un delito después de la firma de los acuerdos de paz. Aquí no se puede pensar que entonces cuando llegan unas pruebas de una persona que está delinquiendo y que se está viendo claramente que está cometiendo un delito, entonces salir a decir que son agentes encubiertos y que esas pruebas no tienen validez. Y mire, ese cuento de creer que Santrich es la madre Teresa de Calcuta y que lo provocó un agente de la DEA para que pareciera vinculada al narcotráfico, eso sí es muy difícil de creer. Durante el debate, el delegado de la Fiscalía, Majer Nagy Abuchijat, aseguró que este organismo desconoce cuáles son los agentes encubiertos de la DEA.